El presentador del programa en jaque, Xavier Lapitz, ha vuelto a arrasar en las redes sociales, tras esta contundente réplica sobre el terrorismo de Estado a uno de sus propios tertulianos. Haciéndose eco de la noticia, del reconocimiento por parte del gobierno foral de Navarra como víctimas de terrorismo de Estado a las figuras de Miquel Zabalza y Miquel Arregui, Xavier Lapitz no dudó un instante en replicar las manipulaciones de su compañero de mesa Eduardo Portero, al que tal como podremos escuchar a continuación, termina dando un auténtico y aplaudido repaso. Entiendo que en este tipo de situaciones deberá haber una responsabilidad criminal sustanciada. No es tanto lo que es en este caso una memoria inclusiva que no sé exactamente, yo creo que nadie sabe exactamente muy bien qué es lo que es, porque realmente si han sido asesinados los han asesinado funcionarios del Estado y por tanto si han sido asesinados por funcionarios del Estado, tienen una responsabilidad del Estado, mucho más que cualquier otra situación. Detrás de esos funcionarios... Yo estoy hablando contigo, pero como el Estado no lo has asumido nunca, entonces ahora otros poderes han decidido hacer exactamente lo que no ha hecho el Estado español. Claro, pero detrás de esos funcionarios no existía ningún tipo de intención política, no hay ningún proyecto político detrás de ello. Lo que hay es una utilización evidentemente corrupta de unos medios propios y de entender exactamente cómo tiene que ser ese Estado. Hombre, no sé, a ver, vamos a poner... No conozco exactamente en este caso el plano táctico. No, no, vamos a poner uno de los ejemplos que aparece, el caso de Miquel Zabalza. Es decir, si un grupo de guardias civiles que obedecen en ese momento al jefe del cuartel de Hinchaurondo, que a su vez deriva de las órdenes que emana el gobernador civil, que a su vez responde al ministro del Interior, que a su vez responde del presidente del Gobierno, le llevan, le interrogan, le torturan, ¿hay una motivación política o no? ¿Hay una responsabilidad política o no? Evidentemente sí. Y no se asumió nunca. Y como no se asumió, lo que no se puede dejar es a esa familia, a esa figura de esa parada. Que hubiera sido mucho mejor, porque la otra teoría, fíjate, la otra teoría, y he citado el caso de Germán Rodríguez, es la que quiere, por ejemplo, la familia Germán Rodríguez, que dice, no, yo lo que quiero es una verdad jurídica. Otras víctimas también, pero como ven que no ha sido posible, dicen, oye, pues bienvenida o sea este reconocimiento. Es decir, una cosa no excluye la otra, lo que pasa es que ponte a investigarle tú a alguien como Galindo, en este caso, que fíjate lo que ha costado para que luego lo intentaran inmediatamente. Es decir, el Estado se ha perdonado el terrorismo. Bueno, pero al final, Javier, en el caso que tú haces referencia, se investigó profundamente a Galindo. Se supo exactamente cuál era la red. Se supo que existía una organización, en este caso, denominada GAL, amparada por fondos reservados, por funcionarios de la Cártel. El camino perfecto hubiera sido en una transición como la que hubo, que se hubieran asumido las responsabilidades que recaen en el Estado durante la dictadura y durante ese proceso de transición donde todavía no se habían reformado los cuerpos policiales. Quedaron amnistiados todos, Javier. Ya por eso la ley de amnistía, es que la situación de que la ley de amnistía efectivamente fue una ley de punto final, más para los que cometieron los crímenes durante el franquismo que para quienes, hombre, que para quienes pelearon contra el franquismo. Aceptada por todos, Javier. Ya pues han dado Billy el niño como han dado, y Galindo indultado, y el otro libre, y el otro con Galindo, uno a la embajada de no sé qué a ganar más, el otro a un curso de pilotos. Eso es lo que ha pasado en el Estado, y no lo podemos negar. Ha habido, el Estado se ha perdonado el terrorismo de Estado a sí mismo, y han tenido que ser otras instituciones las que han venido a cubrir ese parche. Gracias por ver el video.